Los padrinos mágicos en Amigos y Vecinos Mágicos La vez que los padrinos de Timmy se vuelven humanos En la desesperada sensación de tener amigos, los padres de Timmy buscan a sus vecinos y padres de sus amigos para hacer cualquier actividad juntos Pero estos hacen todo lo posible para escaparse de los psicópatas ¡Miña! Y el que termina pagando los platos rotos es el pobre Timmy ¡Siento mis pies! ¡Miña! En donde se le ocurre la gran idea de encontrarle unos amigos a sus padres desquiciados Pues él ya no aguanta más tanto sufrimiento ¡Vaya! Siento pena por los idiotas que cargarán con el trabajito Pero dada la gran sorpresa ¡Hola! ¡Soy Cosma! ¡Y somos sus padrinos! Pero Timmy no contaba que al hacer eso posible, sus padrinos eran los que no iban a tener tiempo para cumplir sus deseos Y la malvada de Vicky era la que ahora iba a tener que cuidarla Y es que los padres de Timmy estaban tan zafados del cerebro ¿Qué tal el café? ¡Pruézmalo! ¡Ah! ¡Parece caliente! ¡Ey! ¡Averígualo tú mismo! ¡Ay! ¡Me quema! ¡Pero me despertó! Timmy hace una fiesta en su casa y sus padres llegan, lo empiezan a regañar y cuando notan que sus vecinos estaban allí ¿Qué? ¿Nuestros vecinos aquí? Timmy le echa la culpa a Vicky ¿Qué? ¡Ah! ¡Niña! Al ver los padres que necesitan estar más con su hijo, estos le dicen a los padrinos mágicos que ya su amistad no debe seguir No se preocupen, aunque es una pena que tengamos que mudarnos ya ¡Sí, a la pecera de Timmy! Los padrinos vuelven a la pecera de Timmy y los padres de Timmy le dicen ¿Tienes problemas por la fiesta? ¡Así es! ¿Solo por no invitarnos? ¡Venga! ¡Demonios! ¡Nunca los invitan a nada! ¡Niña!